Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes Bienvenidos sean todos a este su canal En el video del día de hoy Vamos a hacer un unboxing, primeras impresiones De unas pequeñas compras que hice en Kendall Side La verdad, puedo decir que unas pequeñas compras innecesarias Pero seamos realistas, son súper necesarias Porque necesitamos ampliar la colección Espero que te interese en el video del día de hoy Por favor, regálame un like, suscríbete a mi canal No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales De verdad, manda un mensajito, yo con mucho gusto te respondo Y entonces sí, adentremos al tema No les voy a mentir, realmente estoy muy desesperada por abrir este paquete Me llegó cuando, si no me recuerdo, lo puse la semana antepasada Jueves, miércoles, jueves Y me llegó el lunes de esta semana Fue súper rápido Ya realmente estaba desesperada por quererlo abrir Ahí está Y así bien Veamos, esculquemos La primera es Moonflower Nectar Moonflower Nectar A mí lo que me gusta hacer cuando voy a oler una fragancia Es agarrar la tapita y de la tapita olerla No directamente de la botella Uy, huele delicioso Es un aroma dulce Huele como a paletita Huele como a paleta Sí tiene unos aromas, este, florales Uy, huele delicado Huele como a tipo spa también Mmm, desde ahorita les digo Que este miedo no está patrocinado por aquí en Rosales Pero si me está viendo que Rosales, por favor Patrociname Huele rico, huele delicado Huele a florecita Pero un toquecito dulcecito Dice que esta es Ashur Coast Veamos Mmm, esta huele como a brisa de mar Como a Sí, huele como a mar Unas pequeñas notas por ahí De flores Huele rico, huele delicado Nada, nada salvagrante Esta dice que es Santal y Coconut A ver Mmm Huele interesante Huele Tiene como unas notas de ámbar Oco Algo ahumado Muy interesante Esta se me hace como una Es una fragancia masculina No, no No detecta ningún aroma floral Huele rico Tampoco dulce Esta es Bohemian Rose Aguarda Esta huele Huele a rosas Pero huele Huele como a No huele como directo Cuando las rosas Las cagas de cortar Sino más bien Cuando pasa El transcurso De los días Huele delicioso Crisa, huele muy rico También como para un día de spa Dice que esta es Olive Leaf En Citroën No lo sé No lo sé Rick No lo sé Huele raro Huele como a verdura No, esta no me agradó No huele mal Pero no es de mi agrado Vamos a ponerlo por acá Dice que esta es Vanilla Orchid Vainilla Orquídea Huele muy rico Precisamente el otro día Estábamos Estaba leyendo No recuerdo la página Pero decía que la Fragancia del año 2024 Eran las orquídeas Huele rico esta combinación De vainilla Orquídea No sobresale la vainilla Sobresale la orquídea Muy rico Muy tenue Honey Honeydew Honeydew Melon Uuuu 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 Que rico huele 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 a frutita Huele a meloncito Huele rico Huele como a verano Este sería especial Para verano Esta es Brown Sugar En Fe 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 Ustedes perdonen mi inglés Tampoco se emocionan Ahí en los comentarios Por mi pronunciación Brown Sugar En Fe Esta huele rico Huele Yo pensé que iba a estar Un poquito más fuerte Por el azúcar Pensé que iban a sobresalir Las aromas Este Dulces Pero no No sobresalen Uuuu Buena combinación Fe Que es como higo Uuuu Interesante aroma Esta huele rico Uuuu Veamos Esta es Blood Orange Es un aroma cítrico No se distinguía exactamente Que hay Que notas Sobresalen Pero definitivamente Les puedo decir Que es un aroma cítrico Huele rico Igual Buena Como para verano Sería muy rico Una combinación También con Blood Orange No se También con un ahumado Este Con un namba A ver Esta es Water mint En Clementine Esta huele raro Huele raro Huele a Uuuu No Esta no Honestamente No distingo Que aromas Sobresalen Pero No me agrada No me agrado Ginger And Spice Ay Huele a Clavo Huele a Especies Huele a Pimienta Huele a Naranja Mmm Huele Sería un aroma Interesante Para ahora En Navidad Ginger And Spice Huele rico Nada Extraordinario Esta es Neroli Neroli En White Jasmine Especialmente Interesante El nombre Huele interesante Huele Muy Garbal Huele Neroli En White Jasmine No 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 me había tocado Oler algo similar A esta fragancia No sabría decirles Como a que huele O a que se asemeja Porque honestamente El olor Es algo nuevo Pero si para un día De un día de spa También funcionaría Definitivamente es un aroma floral Huele interesante esta Interesante Veamos También Ah Fresh Freshia En Lilac Freshia 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 En Lilac Perdonen Perdonen mi francés Uuuu Ah Esto huele muy rico Esto definitivamente es floral Pero huele muy rico Tiene como unas notas Medias azucaradas Uuu Huele muy femenino Huele muy rico a esta Eh Freshia En Lilac Esta es Dry Jam En Cypress Uuu Esta es interesante Esta la pedí por mi marido Esto está bastante interesante Huele Huele sorprendentemente bien Yo pensé que iba a oler algo seco Huele muy romántico No huele a flores No huele a este No tiene notas a dulces Sino un poquito más Ámbar Un poquito más ahumado Maderas Uuu Ja 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 Dry Jam En Cypress Es que el alcohol me llama Muchachos El alcohol me llama A ver Aquí hay otra Ah Red Ginger Red Ginger Saffron Veamos Uy no Esto huele como a Huele raro Huele a algo diferente Huele a algo que No estoy acostumbrada Mi olfato todavía no estoy acostumbrado Esta es passion fruit pineapple Ay huele rico Huele a piña Huele dulce Huele a verano Huele a A niños Huele a Huele a carnaval Huele a carnaval Esta está rica ¿Eh? Ah Matcha en bergamot A ver Un aroma Algo herbal Un poquito ahumado Ámbar por ahí Huele Muy bien Huele Huele rico Huele rico Interesante esta aroma Creo que Me llamó mucho la atención Esta A ver Ay no creo que se acaben Esta es sweet tobacco A ver A ver Aguardo 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 Huele Por si sola No me agrada mucho el aroma Pero yo sé que es una de las fragancias Sumamente combinables Huele Un ligero aroma Este Herbal dulce Por si sola no me agrada No quiero que se acabe Ah Rainwater Veamos Interesante Huele 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 fresco Huele fresco Huele como agüita Yo sé que el agua no tiene olor Pero si huele como a tierra mojada No Huele a lluvia Huele rico Esta huele rico Eh Interesante Rainwater A ver Esta dice que es Arm Glow Mira ese Chorreo poquito You No Esperen No No Aguardo Interesante Huele Huele dulcecito Pero huele herbal Huele Interesante aroma No lo sé Huele rico Huele tierno Huele como Verano Digo en verano Invierno ya No lo sé Esos no lo sé Esos me gustaron Y estas de plano Nomás no Golden hour Golden hour No lo sé Huele delude No es nada extravagante El aroma Huele Femenino Huele verano Huele bien Nada es extraordinario Este es Sal de mer Espero verlo pronunciado Creo que no lo pronuncié Correctamente Pero Perdónenme Francés Sal de mer Quiero pensar Que huele Huele a Brisa Huele a mar Huele Veraniego Un aroma Veraniego Huele bastante bien Me gusta Ay no No me digan Que ya se acabó No Esta es Redwoods Moss Huele muy bien Huele muy delicado Huele a Otoño Huele a Humado Huele a maderas Huele muy rico esta Redwoods Moss A ver Vamos a seguir escarbando Vamos a ver cuánto nos queda Nos queda esta A ver Por aquí Aquí tengo otra A ver Uy todavía nos quedan Pensé Pensé que ya A ver Les dije que hice Unas pequeñitas Compras Nada Nada extravagante Ah mira Mira aquí tengo 20% de descuento Con Avery Y creo que ya Definitivamente ya son todas Si Ya son todas Nos quedan 3 6 7 8 Ay no Se acaban Porque se acaban Cranberry Prosecco A ver Esta tiene que huelar a alcohol A ver Huele a alcohol Huele a frutos rojos Huele como a navidad Si huele como a navidad Este Algo dulce Nada Extraordinario Esta es Sweet vanilla caramel Esta huele dulcecito Este huele Huele a panquecito Huele rico A mi me encantan mucho Los aromas dulces Esta huele muy Esta huele rico Huele rico No es nada extraordinario Pero huele rico Veamos Esta dice que es Coconut Soleil Ay huele Huele como a perfumito Huele bastante rico Huele delicioso Huele coco Huele dulce Huele amber A ver Huele a ver Huele veraniego Huele a perfumito Si la verdad huele bastante rico Ahí está A ver Esta dice que es Pure en citronella A ver A ver Esto estaba un poquito difícil De abrir Bastante Bastante Interesante El aroma Huele Bastante interesante Este aroma Definitivamente Pera También la citronella Algo cítrico Aroma un poquito Por ahí Herbal Bastante Bastante Interesante Esta la de Pure en citronella Nos quedan Oficialmente Cuatro Botta Botta scotch And bourbon Huele dulcecito Huele invierno Huele rico Huele caramelo Huele rico Nada extraordinario Pero huele rico Y porque huele rico Lo voy a poner aquí No es porque me gusta Lo dulce Este es Sage En cypress Herval Muy aromática No huele Veraniego No huele Siento yo Que es un aroma Bastante Este Convencional Puede ser Todo Cualquier estación Del año Huele rico Esta es la de Sage En cypress Ah Este es Almond Macaron Huele bien Huele como Almond No como Pero huele Almendras Huele Ligeramente Ligeramente Dulce No No César Esperaba más Los Tenía muy buenos reviews En la página de Kendo Science Y la verdad es que no No me terminó por convencer Oficialmente Es la última A ver Sí Oficialmente Es la última Y dice que es La de Brendi 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 Pierre Brendi Pierre Es un aroma Frutal No sé No sé por qué Huele a plátano Ya cuando el plátano Empieza a estar un poquito Más maduro Huele bastante Interesante Yo sé que es de pera Pero no sé por qué Me recuerda al plátano Huele rico Huele bastante Veraniego Este Para todos aquellos Que están haciendo Este Velas de Postres Yo creo que Este es una Sería Una excelente Excelente opción Huele Muy delicado Muy rico Miam 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 Huele muy rico La verdad Y Oficialmente Es La última Se acabó No más Nadita Eso es todo Y fueron Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Diez Veinticuatro Veintiséis Veintiocho Treinta Treinta y uno Aguarden Eran treinta y dos Creo Creo que aquí ando science Se le pasó una Porque Si no mal recuerdo Compré Treinta y dos Y aquí nada más Vienen Treinta y uno Hice una última Comprita Que es Unos Pabilos Pero Es para otro Video Si Chicos Les faltó una Que no los hayan Les faltó una Así que si me está Viendo que ando science Por favor Mantenme la Fragancia que me faltó Muchachos Estas cuatro Nomás No me convencieron Estas dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Se me hicieron Es como que Me ¿Saben? Me Estas dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Diez Diez Estas Véngase Para acá Véngase Para acá Están Deliciosas Así que Ya lo tomen No me lo tomen A mal Todas las fragancias Huelen rico Y yo sé Que para Para acá Este gusto Va a haber Una en particular Que nos llama la atención Una más que otra En lo particular Ya dieron Lo que me gusta a mí Espero que les haya gustado El video del día de hoy Por favor Regálenme un like Suscríbete a mi canal No dudes en hacerme Llegar Tus comentarios Sugerencias Todo lo que te gustaría ver En los siguientes videos De verdad Es súper bienvenido Muchísimas gracias Por todo el apoyo Ya somos 25 mil Suscritorios En este canal Y la verdad No puedo estar Más contenta De verdad Muchísimas Pero muchísimas Gracias por hacer Este canal Lo que es Hasta el momento Veamos hasta Donde podemos crecer Nos vemos En el siguiente video Bye bye